El mar, el mar, el mar, el mar, y a un hijo sin ser padre, que la boca va a un lado, cuando murieron su padre. ¿Cuándo es? No, es un mar, es un mar. ¡Levanta la web! El recado era dejado, y a un hijo sin ser padre, que la boca va a un lado, cuando murieron su padre. Pero el mayor se les diga, que a Pablo nada le falté. ¡No! 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 Esa es mi esposa Leticia Te obliga a los conocemos Se te borró la sonrisa Es que me viva un recuerdo Vas a quedarte en la casa Es que me viva un recuerdo Salude, salude, salude Los primos, los primos Unos principales, viejos Saludito de la abuela Saludito de la abuela No es que el padre fue el malo Porque no supo apreciar El sacrificio del malo Que me lo supo brindar El sacrificio del malo Ella sí se aportará ¡Bravo!